bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy donde tocaremos los temas del curso de ciencias sociales y para ello vamos a volver a viajar en nuestra máquina del tiempo esta vez para conocer de primera fuente una de las culturas más importantes del perú prehispánico la cultura tosibina no existe la cultura tosinaca tampoco existe la cultura tosibú sino no inventes culturas que sólo existen en tu porcina imaginación me refiero a aquella cultura que es considerada por muchos historiadores como el primer imperio del perú la cultura guarida a los guarida estuve cerca sí claro quienes iban a estar muy cerca son nuestros amigos y amigas que nos siguen desde casa ya que gracias al vídeo que veremos el día de hoy podrán contar con muchísima información acerca de esta importante cultura que hay vídeos sobre ellos existían las grabaciones desde esa época no tocino al no existir registros escritos ni mucho menos audiovisuales en esa época la información con la que contamos proviene de estudiosos y estudiosas que la han investigado durante muchísimo tiempo estudiosas como arqueólogas o historiadores entre muchos otros al fin hablas de hecho el día de hoy conoceremos al arqueólogo peruano luís guillermo lumbreras quien considera que es muy probable que huari haya sido un imperio pero que aún hay mucho por investigar tanto siglos y todavía no lo pueden definir no es tan sencillo tocino hoy aprenderemos que los hechos históricos no son eventos aislados sino que existen en un tiempo continuo y simultáneo por eso la tarea de historiadores y arqueólogos es tan importante como usted diga humano ahora sí lápiz y papel a la mano por favor y tomen nota de todo aquello que les llame la atención cultura huari aquí vamos agárrense bien no vaya a ser que se queden por otra época vamos a empezar el programa de hoy con una pregunta cuántos imperios existieron en lo que hoy es el perú como que cuántos me van a decir ustedes como que cuántos normas y solamente existió uno el tahuantinsuyo el imperio de los incas no 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 eso no esas antes de los incas existió un poderoso imperio el imperio huari y hoy estamos en su capital la antigua ciudad de huari en ayacucho para contarles su historia soy norma martínez y esto sucede en el perú la cultura huari tuvo su origen en la cultura huarpa ubicada en ayacucho desde allí se extendió y forjó un vasto imperio que tuvo su apogeo entre los siglos 7 y 10 de nuestra era la cultura huari agrupó a las que habían sido tres culturas fundamentalmente la huarpa como ya dijimos que era la base que recibió influencias externas de nazca en la costa y tiahuanaco en el altiplano huari el gran imperio andino sudamericano previo a los incas se caracterizó por una estructura de expansión un diseño urbanístico y un poderoso ejército que sirvió de soporte al estado imperial estamos en el área ceremonial de begachajo mojo aquí se ha encontrado evidencia de una ocupación huarpa previa a huari por supuesto en el área ceremonial del sector de begachajo mojo de la ciudad de huari existe evidencia de presencia huarpa se ha demostrado que hay una ocupación huarpa de una cultura local que se llama huarpa que es contemporánea con azca tiboná curre cuay la cultura lima y acá en ayacucho la característica fundamental de ellos es que desarrollaron la tecnología agropecuaria en gran escala son grandes constructores de canales de terrazas de reservorios y son ellos probablemente los que empiezan la construcción para traer agua a esta ciudad desde un punto muy lejano que está ubicado a 16 kilómetros en el cerro que se conoce como rasuilca los huarpa tuvieron un importante intercambio comercial con las sociedades de ica como los nazca el primer grupo humano influenciado por las culturas huarpa y nazca creó una cerámica propia en la zona de chaquipampa pero luego irrumpió una fuerte corriente religiosa procedente del sur y se produjo la cerámica llamada conchopata según lumbreras el estilo conchopata es el vínculo más antiguo y directo de la conexión de huari con tiahuanaco ello debido a los elementos decorativos de su iconografía todo indicaba que se trataría de una nueva religión procedente del titicaca bien traída a ayacucho por gente proveniente de esa zona o en su defecto por hombres que visitaron el altiplano y retornaron a ayacucho importando la religión altiplánica hay unas deidades muy importantes que están siendo identificadas como es el coa o el felino volador que es este personaje que aparece en la portada del sol está el mismo dios de los ráculos aparecen diferentes tipos de representaciones de estos personajes pero que están vinculados con el culto al agua huari es una ciudad bastante seca en la actualidad pero pues el agua era un elemento necesario importante y el culto del agua parece ser que está vinculado también con estas realidades la cultura huari logró desarrollarse en medio de condiciones muy desfavorables mientras todos los valles de la costa moche lima nazca florecieron durante los primeros siglos de la era cristiana ayacucho se mantuvo en condiciones relativamente pobres en ayacucho la agricultura no es no es lo mejor lo más difícil que hay las condiciones de la tierra son muy duras hay poca tierra no hay valles prácticamente en base a ingenio y trabajo los huari terminaron superando las dificultades naturales y su clase dirigente se propuso conquistar más territorios como el de huamanga a partir del año 600 de esta forma los mercaderes huari empezaron a trasladarse hacia otras zonas acompañados de guerreros los huari pudiesen expandirse de diversa manera creo yo que con ejércitos apoyando a sus mercaderes imponían sus productos y lograban frente a una crisis agraria me imagino que no era fácil intercambiar productos comestibles huari se convirtió en un imperio pan andino desde cajamarca y lambayeque por el norte hasta cusco y moquegua por el sur como ocurrió en chavín la religión y los sacerdotes fueron muy importantes para la consolidación del estado huari sin embargo su dominio abarcó también otros órdenes como el político el económico y el militar los actuales departamentos de ica y lima fueron los primeros territorios en ser dominados por los huari durante el horizonte medio ellos ocuparon el área de la cultura lima y tomaron posesión de la huaca pugiana donde yo estoy en este momento para convertirla en un cementerio de sus clases dirigentes incluso modificaron la forma de los entierros que quiero decir con esto que a partir de los huari los entierros se hacen en fardos funerarios con una suerte de máscara o falsa cabeza en la parte de arriba del fardo además acompañaban a los entierros textiles enseres de la vida cotidiana restos de comida como ofrendas seguramente y objetos de carácter ritual aquí encontramos una tumba huari en plena huaca pugiana el poderoso ejército huari expandió las fronteras del imperio sometiendo a pueblos enteros este poderío militar fue sostenido por una clase dirigente que buscaba obtener mayores excedentes en las excavaciones que nosotros hicimos en el sitio de conchopata que es un poblado secundario de la época huari hemos encontrado evidencias y testimonios de soldados de gente del ejército que tenían pues arcos flechas lanzas los uncus con este con atuendos de felinos otros tienen representaciones de halcones no en el hombro y las escudos de forma rectangular probablemente era con soporte madera y de cuero con pinturas de cabecitas de felinos círculos concéntricos sea estamos hablando de un ejército organizado jerarquizado con los que salían pues a las grandes conquistas y estamos también obteniendo datos de que estos iban pues en danzas rituales en un momento festivo porque hay guerreros que tienen este escudos pero tienen las zampoñas por un lado tienen las ticnias no se supone que ellos eran los que eran músicos guerreros se ha encontrado también en huaca san marcos mates con grabados de escenas de guerra se ven claramente escenas de guerra donde algunos personajes están peleando entre sí incluso uno está sosteniendo una cabeza de capital la capital del imperio huari es una muestra de la compleja planificación urbana alcanzada por esta civilización sus vestigios revelan también la estratificación social de sus habitantes el núcleo urbano de esta ciudad tiene aproximadamente 600 hectáreas y con la parte periférica alcanza entre mil doscientos a mil quinientos hectáreas estamos hablando de una ciudad donde hay palacios donde hay áreas de producción artesanal en gran escala hay residencias hay áreas ceremoniales áreas funerarias que ya se ha visto en el sitio de moncachayo así como los chavin y otras culturas andinas los huari utilizaron la religión como un eficiente mecanismo de control ideológico se hacían rituales especiales porque hay un conjunto de pasadizos semi subterráneos por las cuales se accede a uno de los de una de estas plataformas no yo imagino que el sacerdote que se cambiaba en este área especial venía por la parte subterránea y se aparecía de pronto ante la multitud que estaba acá y sería impresionante eso no creo que hay un conjunto de factores no de carácter ideológico de la parte de la cosmovisión que se mezclan para llamar la atención en este lugar un rasgo huari muy local ayacuchano y no importado del altiplano fueron los templos en forma de letra de mayúscula debido a la gran cantidad de estos templos y estructuras funerarias los investigadores piensan que la ciudad de huari no fue solamente un centro de producción artesanal sino también un centro de peregrinación religiosa se ubica una edificación que tiene la forma de una D mayúscula en este lugar se hacían un conjunto de rituales vinculados a sus ancestros donde probablemente colocaban a sus momias y se veneraba a ellos el culto a los malques pero también vemos un elemento muy importante en este lugar como la presencia de un reloj solar que servía para el control del tiempo en la costa central en el valle del urín los huari encontraron un culto local muy importante Pachacamac en todo este sector la presencia de la cultura huari es bastante importante en primer lugar hay que mencionar los entierros de élite propios de la cultura huari que se recuperan del cementerio denominado cementerio hule se trata de fardos funerarios con finos textiles decorados polícromos y que tienen falsas cabezas de madera talladas que son típicas de esta cultura recientes investigaciones están revelando la presencia de la cultura huari en áreas posiblemente domésticas en la zona denominada la sala central el antiguo oráculo de lima puso su prestigio religioso a favor de la expansión política de los huari fue su principal aliado en la conquista de la costa central de este modo el primer imperio prehispánico en sudamérica se vio fortalecido con una ideología de antiguo arraigo en el perú durante el apogeo del imperio huari esta zona se convirtió en centro de multitudinarias peregrinaciones que rendían culto al dios pachacamac también es importante mencionar que el culto al dios pachacamac se instaura en tiempos huari eso a través del estudio de la iconografía que aparece decorando y acompañando al dios pachacamac en la talla de madera que se encuentra en el templo pintado al igual que el tawantinsuyo el imperio huari tuvo en la administración y la comunicación dos de sus ejes fundamentales en ese sentido el uso de quipus y un extraordinario sistema de caminos fueron piedra angular de su sostenimiento se instala un sistema que en la época incaica se conoce con el nombre de kapaqnán es decir un sistema de comunicación que permitía conectarse a las gentes de las distintas regiones del perú mediante caminos formalizados ya se ha encontrado muchísimos de estos caminos en varias partes del perú y se tiene evidencias de que gran parte del kapaqnán estaba también hecho sobre la base de caminos del tipo huari o ariñán o lo que se quiera llamar a esas alturas del programa lo que estamos viendo es que el perú antiguo es una gran continuidad carece de sentido pensar que una cultura termina un día y el día siguiente empieza otra todo es una transformación que se produce en el mediano y largo plazo lo fragmentamos para entenderlo y estudiarlo mejor pero no es otra cosa que una continuidad decimos esto porque hablamos de huaris e incas como dos entidades autónomas y diferentes y estamos viendo que no fue así ambas nacieron en el altiplano se ubicaron en zonas más o menos similares solo que una asentó su capital en ayacucho y la otra en el cusco en conclusión una es heredera de la otra y a su vez la explica si no pensemos en administración, la arquitectura, los caminos, los quipus, el urbanismo, los sistemas hidráulicos y de drenaje dicho esto y con el permiso de los puristas podríamos decir que huaris e incas fueron una sola cosa solo que fruto de transformaciones sucesivas ocurridas a lo largo del tiempo los hallazgos recientes y en conjunto las cosas que se han ido encontrando sobre huari a lo largo de estos 10 o 15 últimos años indican que huari e incas son una continuidad los hemos separado porque arqueológicamente son diferentes pero la continuidad es muy fuerte ahora sabemos que varias de las cosas que están en Ollantaytamo y en el coricancha son de la época huari en el cusco porque en el cusco fue muy importante la presencia de huari y obviamente era uno de los principales enemigos de los incas coexistieron en algún momento, convivieron en algún momento y la evidencia ahora indica de que separar huari de los incas por el momento se va haciendo cada vez más difícil o sea, la diferencia es como la del abuelo al nieto muy juntos dos de los más importantes centros administrativos cabeza de región huari eran Piquillacta en el cusco y Huiracocha Pampa en Huamachuco Sierra de la Libertad la idea era administrar y controlar la economía de los territorios imperiales estos sitios seguían el mismo patrón urbanístico de la capital y servían como centros de control político entre otras cosas, estas razones llevaron a lumbreras a pensar en huari como un imperio a pesar de ser esta una palabra foránea y no necesariamente adecuada a nuestra realidad para mí fue en ese momento fundamentalmente la expansión de un tipo de cerámica y de la existencia de dos ciudades grandes iguales a huari una en el cusco que se llamaba Piquillacta y otra en Huamachuco que se llamaba Huiracocha Pampa esas dos ciudades tenían las paredes iguales a las de Ayacucho y la cerámica igual a la de Ayacucho entonces me pareció que esos dos eran cosas que se habían expandido desde Ayacucho hacia los lados pero de otro lado comparé lo que eran los incas con lo que era huari y la manera como se comportaban los sitios incaicos y los sitios huari arqueológicamente de modo que me pareció que si los incas eran imperio huari era un imperio la cerámica es una extraordinaria fuente para documentar el proceso de síntesis cultural que alcanzó huari esta es la sala huari del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia y aquí encontramos este cántaro cara gollete modelado y pintado que representa a un hombre con un unku ¿se acuerdan lo que era el unku? sí, la vestimenta de esa época una suerte de camisa o camiseta también encontramos aquí en el Museo de Pueblo Libre cerámica con decoración pictórica donde podemos apreciar la representación del dios de los papos este símbolo religioso expresa una continuidad de culto que encontramos primero en Chavín y posteriormente en Tiahuanaco en la portada del sol no se conocen con exactitud las causas de la caída huari pero esta se produjo alrededor del año 1000 como todo imperio cayó en un momento determinado un imperio es una formación política es un estado que se sustenta en la apropiación de los bienes y las fuerzas que tienen otros estados y otras naciones entonces las incorporan a la fuerza y las someten mediante las obligaciones que deben dar tributos a estos señores centrales en el caso de los incas fue así en el caso de huari fue así es posible que la caída de huari se produjera debido a levantamientos regionales y guerras continuas provocadas por la crisis ante la falta de excedentes de producción lo cierto es que las ciudades importantes fueron abandonadas y las poblaciones se movilizaron masivamente el ocaso de huari significó para ayacucho la llegada de tiempos de inestabilidad política y social hacia el siglo 11 se declina hacia el siglo 12 ya yo creo que huari que ha restringido a dos o tres valles de la región de ayacucho mismo principalmente el valle en los valles que están alrededor del río Pampas donde están de huaylas y ayacucho mismo eso declina totalmente con la liberación del Cusco la liberación del norte el Cusco es el que arranca con la guerra contra ya un huari declinado totalmente que es lo que le llaman la época de los chancas y ya ahí se acabó el imperio huero para culminar este programa no queremos dejar de mencionar los últimos grandes hallazgos de la cultura huari que se han realizado en este siglo el año 2011 en el sitio arqueológico de Espíritu Pampa en Vilcabamba provincia cusqueña de la convención se halló la tumba de un noble huari enterrado con un lujoso ajuaro y el año 2014 se presentó en el Mali el museo de arte de Lima una gran exposición sobre el castillo de Guarme allí se encontraron 63 momias de mujeres de la nobleza huari ricamente ataviadas con más de 1200 valiosos objetos de oro plata bronce madera textiles y cerámica esto último por si aún hiciera falta destacarlo nos muestra la importancia de la mujer en el antiguo Perú en este caso también reflejada en lo que fue el poderoso imperio huari para mí ha sido fascinante conocer la historia del imperio huari por su desarrollo urbanístico por su capacidad para sobreponerse a una geografía difícil que es una característica del hombre andino del antiguo Perú y también por erigirse como un imperio que luego sirvió de modelo para el tawantinsubio he aprendido también en este programa que la historia es un flujo continuo que a veces se separa por etapas por periodos para comprenderla mejor pero en realidad es siempre una continuidad nos vemos en la próxima y chicos que les pareció este viaje en el tiempo si que los huari fueron grandes se expandieron por gran parte del Perú así es lograron tener una gran presencia política social y cultural por varias regiones tal como la evidencia lo demuestra me pareció muy interesante ver que en el tiempo de los huari había también otras culturas y sociedades que existían en simultáneo es decir en el mismo tiempo y ahí nomás aparecieron los incas y se convirtieron en el imperio dominante del antiguo Perú como hemos visto ambas culturas tienen muchísima relación porque todo en la cultura de la humanidad influye por eso las culturas del antiguo Perú están todas conectadas no estamos hablando de sucesos aislados entonces podría decirse que los huari han influido hasta el día de hoy todo nuestro pasado y toda nuestra historia influye en lo que somos como país el día de hoy wow eso suena muy importante lo es y por eso el día de hoy les plantearé el siguiente reto van a realizar un texto en el cual expliquen la importancia de la cultura huari no olviden utilizar ejemplos de simultaneidad entre los huari y otras culturas así como ejemplos de continuidad entre los huari y los incas y ya saben todo bien registrado en el portafolio